¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! La acabada fue el primer día Si yo voy a hacerlo mejor este primer día Te lo voy a tener Pero bueno Pues estoy muy contenta la verdad No sé Estaba jugando bien Antes de venir Y tenía mucha confianza Y... Sabía que tenía posibilidades Y me iba todo un poco bien Y bueno Estoy muy contenta Se ha jugado genial la verdad Los primeros días No sé En general Todos los días Juevo muy bien De tía Green Y el par Bueno Los dos primeros días Que he hecho menos cuatro Los pas de dos o tres metros Que me iba dejando todo el rato Los metía Y hoy he visto que no Como que no los metía tanto Y he llegado más cinco Al día del dieciséis Pero he terminado Verdi, Verdi, Verdi He jugado igual de tía Green Solo que he metido los tres pas Entonces pues nada He calculado muy bien la distancia En todos los tres He dejado a los tres como a dos metros Tres Y a media lo trepazo